hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tia violi gaming estamos en periodo de beta pública del destino y 2 que es un videojuego que saldrá el próximo 6 de septiembre para consolas bueno para playstation 4 xbox one y también a partir del 24 de octubre para pc que bueno como que lo ha comprado blizzard va a estar disponible en la aplicación de escritorio de battle.net que bueno de hecho la beta se activa desde allí mismo vale está activa desde ayer que bueno no sé cuándo publicaré este vídeo pero 28 de agosto hasta día 31 de agosto con lo que si queréis jugar esta beta recordad que tenéis muy poco tiempo vale va a estar activo muy poco tiempo porque el lanzamiento va a ser dentro de nada para para consolas y bueno tal como pongo en el título del del vídeo ha sido un poco decepcionante vale decepcionante que en realidad me tengo que explicar muy bien porque no es tanto el juego que sea decepcionante que sí porque estoy analizando su beta como lo que me voy a encontrando con el tema de los shooters uno tras otro año tras año y bueno simplemente lo instalé lo estuve jugando y la sensación que me está dando jugar este videojuego por cierto tenéis la captura aquí atrás que es una captura un poco primitiva que he hecho porque tuve problemas con la captura y al final os la pongo aquí del gameplay digamos grabado por mí mismo del primer fragmento que tenemos de esta pequeña campaña vale y son dos fragmentos aproximadamente si juegas con calma viendo las cinemáticas yo creo que es un poquito menos de una hora la cual cosa está bastante bien digamos que la beta es bastante completa bastante completa porque tienes dos fragmentos importantes de campaña con para ver cómo será la jugabilidad y después cuando superas esta campaña tienes acceso a diferentes arenas tres arenas diferentes de para jugar diferentes modalidades de juego y bueno lo que me ha decepcionado tanto básicamente es sentir que en el campo de los shooters no estamos avanzando lo más mínimo lo que se tal vez en la última década estamos viendo en videojuegos muy semejantes este videojuego a mí me recuerda tantísimo el más efecto desde el primerísimo para que jugué para para xbox de 360 y estamos otra vez con el tema del armamento con prácticamente los mismos controles tiras una granada e incluso os diría que se activan con las mismas teclas incluso vale y la sensación que he tenido es de un déjà vu constante vale de que no avanzamos prácticamente nada me ha recordado al más efecto me ha recordado a muchos momentos al years of war no es la misma perspectiva pero sí en el tema de los enemigos estos bichos que te atacan me recuerdan un montón a los locusts las el aspecto de los propias categorías que tú puedes elegir que son tres aquí creo que no están capadas valen diferentes betas lo que hacen es que te muestran una parte de las categorías que podrás seleccionar creo que son tres las totales imagino que habrá mucho más armamento bueno lo que sea pero entonces también me recuerda muchísimo al más efecto pero claro hay muchas armas que me recuerdan un real tournament y me recuerda un montón de juegos más yo que sé el halo vale estaba pensando sobre lo que hablar durante este vídeo y si tuviera yo tiempo me gustaría hacer un experimento os lo digo que no voy a hacerlo consiste en coger pequeñas capturas de juegos más antiguos o más modernos de mecánicas de fps con temas futuristas insisto lo dicho el crisis tal vez me recuerda un montón un real el no lo sé es de estos que yo mencionando el más efecto todos estos hacer pequeñas capturas de vídeo o tal vez solamente con imágenes quitarles el hood y realmente hacer a ver cuántas personas podrían aceptar acertar de qué videojuego estamos hablando yo creo que sería realmente complicado vale entonces no soy un gran jugador de fps no me gustan o mejor dicho me gustaron hasta el punto que me encuentro ahora mismo que básicamente me están vendiendo un videojuego tras otro más juegos que me recuerda el tatán titan fall el 1 y el 2 que también los especialmente jugué mucho mucho al 1 con el tema también de las mecánicas de parkour y de los saltos y de poder elevarte es nos encontramos en un punto en que lo único que nos pueden ofrecer estos videojuegos de fps es mejoras gráficas y más armas y más equipaje y más armamento y más no sé qué pero a nivel de jugabilidad me aburrido realmente puedo decir que me aburrido muchísimo porque he jugado este videojuego en otras plataformas en otros formatos con otros nombres con otras armas tal vez pero he jugado ya este videojuego en muchas ocasiones no me ha aportado absolutamente lo más mínimo y tengo que decir que el videojuego está muy bien hecho curiosamente la captura que estáis viendo a nivel gráfico es una captura que está hecho con los settings muy altos vale no quiero decir que están a tope porque mi gráfica tiene tres años es una r 9 290 y es una buena gráfica que me sigue moviendo muy bien los juegos actuales pero bueno no es no es de las más potentes que puedes encontrar en el mercado evidentemente me sorprende que las configuración inicial que tenía era todo bastante bajo imagino que a la hora de programar o en la beta prefieren poner los specs más bajos he ido probando diferentes configuraciones he ido subiendo y me muevo muy bien a un frame rate más que aceptable estamos entre 50 y 60 este videojuego es decir está bien parido en la banda sonora es una maravilla pero es más de lo mismo más es muchísimo más de lo mismo me sabe mal que no podáis ver la calidad real porque la captura no es óptima y desde luego sabéis perfectamente cuando yo subo mis vídeos a youtube les mete un golpetazo a la calidad y fijaos en el en por ejemplo los gameplays que hago de the witcher creedme que la calidad de la que subo es óptima prácticamente no hay ninguna diferencia con el juego real cuando lo subes pues aparecen unos pistiles como garbanzos vale pero bueno insisto soy un jugador veterano imagino que los jugadores más noveles o más jovencitos no tienen una cierta experiencia con la evolución de este tipo de género especialmente el género futurista se imagino que si nos vamos a los battlefields ya los call of duty ya estos shooters también que han ido avanzando y retrocediendo en el tiempo ahora de repente otra vez estamos la vez en la primera guerra mundial y otra vez en la segunda guerra mundial sigo pensando absolutamente lo mismo vale entonces me he centrado más en el campo de los videojuegos futuristas pero está sucediendo exactamente lo mismo con los videojuegos que supuestamente no tienen temáticas futuristas ni ciencia ficción vale con un momento histórico con armas históricas y tal podríamos hacer el mismo experimento de coger capturas de videojuegos quitarle el hud y a la que la gente reconozca que videojuego y que para que para qué plataforma sería muy complicado os voy a contar una anécdota que es un tema que a mí pues me da mucho que reflexionar sobre los lo muy refrito que está el mundo de los videojuegos actualmente insisto que no tiene tanto la culpa el destino y dos sino como todo lo que está sucediendo con las con los triple a vale y es un tema que me preocupa porque no estoy jugando prácticamente esto es triple a porque me aburren entonces recientemente en el mallorca game tuvimos una conferencia muy interesante en la que participó out consumer y aparece participaron diferentes programadores y también desarrolladores de videojuegos y también distribuidores vale entonces en la conferencia no recuerdo exactamente el nombre pero venía a ser algo así como hablar de la situación actual de el mundo de los videojuegos fue muy interesante realmente porque había pesos pesados de la industria y resulta que yo hablé hice una pregunta sobre esto oye que os parece que año tras año estemos consumiendo exactamente el mismo cliché de videojuegos está hablando de los shooters en el caso de destiny 2 que estoy altamente decepcionado pero podemos hablar de los fifas o de los nba podríamos hablar de los assassin's creed que lo siento mucho pero año tras año nos venden cada vez ahora el último origen va a tener unos pequeños componentes de rol con armaduras y cosas de estas pero básicamente las mecánicas van a ser las mismas entonces existe la posibilidad de que este mercado se sature y la respuesta fue muy fácil muy simple y muy tajante en este sentido porque me dijeron fijaos que a ti te parece que estamos refriendo es un refrito de videojuegos constantemente y para mí el destiny 2 no es más que una muestra de esto pero curiosamente los accionistas no piensan esto los accionistas de ubisoft si por ello fuera sacarían cinco assassin's creeds cada año vale porque saben que la gente los va a comprar y a lo mejor soy yo que me estoy viendo un viejo cascarrabias y un tío que nada más se queja de cómo están viendo especialmente el mundo de los triple a y que cuando de repente aparece un juego indie por eso me gustan tantísimo los juegos indies investigar es porque la decepción que siento con esto los videojuegos es profundo es una decepción profunda perdón no sé si voy a alguna vez a volver a ser el consumidor de juegos triple a pero desde luego si el mercado sigue avanzando en las líneas que tiene el destiny 2 desde luego yo me voy a apartar de ahí rápidamente simplemente siguiendo hablando un poco de este destino y dos aparte de la campaña que estáis viendo si la estáis viendo a continuación todavía no acabado también tiene una parte de multijugador que también os pongo este corte también aquí arriba que lo estáis viendo ahora mismo y la verdad es que vuelve a ser exactamente lo mismo que las mecánicas que estamos de conquistar de tal de que es mal juego no os lo voy a decir porque no lo voy a jugar que no lo voy a jugar yo lo digo ahora que no lo compraré pero que desde luego no me ha aportado lo más mínimo ni siquiera en la campaña tanto como en el formato de multijugador esto es así de cierto vale insisto de que es la posición del perro viejo que lleva muchos años jugando y viendo que la que la industria del videojuego se está estancando hacia unas clichés a unos formatos que deberían romperse tarde o temprano pero me gustaría saber vuestra opinión entonces me gustaría que dejarais en los comentarios de este vídeo si estáis de acuerdo conmigo si no estáis de acuerdo conmigo si pensáis que el destiny 2 es un juegazo he estado viendo gameplays de del destiny primero y la verdad es que a nivel gráfico no he visto un salto cualidad cualitativo importante vale la cual cosa no quiero juzgar porque como que no ha jugado al primero entonces sería un poco incómodo tener que valorar en función de los gameplays que has visto de en youtube vale pero a simple vista no aparece que haya una una grandísima diferencia vale y sobre la jugabilidad ya lo he dicho mucho en este vídeo más de lo mismo amigos espero vuestros comentarios muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente chao